Aprenderás a pintar al óleo desde cero, es decir, si no sabes absolutamente nada sobre la técnica, desde el manejo de los materiales hasta la mezcla de los colores y su aplicación. Vas a tener a tu disposición 7 módulos, 7 guías y 7 horas de clase. Conocerás 21 técnicas al óleo explicadas con ejercicio muy sencillo que vas a poder realizar en tu casa y además 5 motivos o 5 pinturas que podrás hacer donde hay 2 paisajes, 2 bodegones y un retrato. Con los paisajes aprenderás a crear las atmósferas, a crear la perspectiva visual, aplicar los colores según las zonas más cercanas o lejanas, a pintar lo que son el agua de los lagos o aguas tranquilas. También tienes una cascada, cómo pintar la vegetación, algunos árboles, las nubes y el cielo. Con los bodegones vas a poder aprender a pintar lo que son las frutas, las superficies de vidrio, las superficies metálicas y también vas a tener unas flores para que aprendas a pintar ese tipo de motivos. Con el retrato vas a aprender a hacer todo lo que es el coloreado, es decir, qué colores necesitas para aplicarlo en tu rostro. Va a ser un retrato muy sencillo y también a cómo puedes pintar el cabello. Al finalizar vas a tener una idea clara de cómo pintar al óleo en diferentes temas y vas a poder aplicarlo en tu propia sobra. Y te preguntarás, ¿quién soy yo para enseñarte todo esto? Mi nombre es Silvia, soy licenciada en Artes Plásticas, graduada de la Universidad Uniarte en Caracas, Venezuela, con especialización en arte contemporáneo. Asimismo me he dedicado a dar clases de arte en diferentes instituciones, a niños, adolescentes y adultos. Te invito para que veas los trabajos de los alumnos que son el testimonio más firme de lo que han aprendido. Y ya para terminar, el objetivo de este curso es que aprendas a pintar el óleo desde cero sin saber ni conocer nada sobre esta técnica. Espero que te sea de mucha ayuda y bueno, te veo en este taller.